Hagame una cosa, quédate conmigo que no tengo nada Los dioses me favorecieron donde a este le dieron la espalda Mamita, ¿cuándo voy a venir? Cuida los besos y que no andan todo el día mojados, por favor Sí, mi amor Soy tu amor No, no, no... No te compro tu barama mona, maricón ¡Súbete a la...! ¡Están diciendo que esta mija! ¡Que tengo que sacarla! ¡Ahora yo soy el rey, Carlito! Dichato, ya naciste, señora ¡Las dejes! ¡Las dejes! ¡Las dejes! ¡Las dejes! ¡Jámonos! ¡Las dejes!